¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que las tengan muy buenas. ¿O cómo era? Bueno, no sé. Vamos a probar a las unidades de Hawilin contra las unidades de Navidad contra las unidades de Verano Eterno. Eterno. Te llamaré Eterno porque eres muy Eterno. Vamos a probar quién es la festividad más mamalona, güey. Si el Hawilin, la Navidad o el Verano, güey. Llega el Verano y las manos en el ano. Ahí vienen, güey, ahí vienen. Ok, me atonté, me atonté. Desventaja para las de Hawilin porque me atonté. Grande Hawilin. Ok, esa Abby está muy rota. Esa Abigail está muy rota. ¿Se llama Abigail o cómo se llamaba? Está muy rota. Ok, les di desventaja, güey. Les di desventaja porque empecé tarde. Repite. Intento número 2. Toma 2. Tómate 2. Vamos a ver ahora qué tal. Ahora salieron primero las de Hawilin. Míralo, míralo. Es una calabaza. Están mamalón. A mí me gustan mis favoritas sin pedos, las de Hawilin, güey. Mis favoritas. A ver, bríncale. Wow. Ok, grande el vato. Hizo mucho, eh. Hizo muchísimo. Míralos, güey. Es un marciano con disfraz. Grande el marciano. Yo siempre confío en ti. A ver, ¿esto qué hace? Ah, mete hielos, güey. Ah, miren, calabazas de Hawilin. Grande, muy útil, eh. Muy útil, por cierto. Extremadamente útil. Ok. No sé qué pasó ahí, güey. Mucha Navidad. Exceso de Navidad. A ver, voy a ir escogiendo yo unidades, güey. Porque el bot está medio torombolo y no tira lo que quiero. Ahí van, miren. Hay una Ghost. Hay un Alice, pues. Hay una Alice por ahí atrás, güey. Dándolo todo. Está la mona china esta que levanta cadáveres. Mamalona. Bueno, son zombies, la verdad. Mamalona. Me gusta. Me gusta. Te llamaré. Me gusta. Esa enfermera a mí me gusta, güey. Me hubiera gustado muchísimo haber jugado ya el juego cuando salió esa cosa. Esa enfermera. Porque creo que fue meta, ¿eh? Creo que fue meta esa enfermera, güey. Ah, las funer. A ver. Las unidades de Hawilin, güey. Tienen muchas que no pude poner. Así que dejen, pongo el ejército más mamalón de Hawilin. Y le damos una tercera oportunidad. Última oportunidad para las unidades de Hawilin. Porque, pues, sí están valiendo chorizo, la verdad. Pero, eu, confío. Molto obligado. Molto bene. Mam a fucker. Mam a huevo. A ver. Yo confío. Vamos, Hawilin. Tira algo ya. Te vas a oler. Ay, miren. Es güey. Es la que daba tiros en el juego. Hermosa. Es mi novia. No la vean. No la vean culeros. Es mi novia. Mírenla. Mírenla. Esa vigalista rota. Ojo, ahí se la atropellaron, eh. Tremenda atropellada la acomodaron. Ok. Ahora sí se notan más potentes, la verdad. Ahora sí se notan más potentes. Las unidades de Hawilin. Grandes. Las unidades de Hawilin. Lo están haciendo bien. Las unidades de Navidad tienen un camello de su parte. No cabe duda de que tendrán una ventaja táctica muy mamalona por tener ese camino. Me lo confirma Mayan. Ok. Pero esta vez es diferente, güey. Parece que esta vez la historia sí viene bien. Ahí sale la morra, la farmacéutica Chombi, güey. Funando unidades y bloqueándolas. Muy cool, muy cool. Salió un pescadote, güey. De la nada. Grande el pescado. No sé de quién eres, pero ojalá pierdas. Pescado feo. Te llamaré pescado porque eres muy pescado. Una batalla muy desenfrenada, muy épica. No cabe duda de que es el Halloween versus la Navidad, güey. Siempre será mejor Hawilin. Siempre será mejor Hawilin, la verdad. Bueno, no. Porque en Navidad hay regalos, ¿verdad? Y se cena rico. Pero grande, Hawilin. Estás más facha. Más fachero. Y hay Góticas culones. Punto para Hawilin, perro. Navidad que tiene, güey. Tiene un gordo vestido de viejo, güey. Que trae regalos. ¿Y qué tiene Hawilin, güey? Góticas culones. Grande el Hawilin. Ok, no entiendo muy bien qué está pasando, la verdad. Esta batalla se está tornando muy complicada. Para mis dos de IQ no se puede. No lo puedo comprender todo lo que está pasando aquí. Creo que... La base de Hawilin tiene un poquito de damage. Lo único que veo, güey. Ok. Y de repente les cae algo a los de Hawilin, güey. Pero no lo que es. A ver, esperen. Me quito lentes. Veamos qué les cae. Como piedras, ¿no? Bueno, no sé qué es eso, pero... Mamalón. Se ve chido, se ve chido. ¿Ese es tu ídolo? ¿Ese es tu ídolo en Navidad, güey? Que tira como piedras o una madre así, güey. ¿En qué rancho estamos, o qué, para tirar piedras? ¿Qué les pasa, enfermos? ¡Ojo! Siempre lo supe, Victoria Paja. Victoria para Hawilin. Ni siquiera supe qué pasó, güey. Pero grande, Hawilin. Siempre confié. No tuviste que hacerlo tres veces. Yo siempre confié. A la primera, perro. Si te soy molesto, güey. Digo, si te soy honesto, güey. Hay muchas unidades de verano y no tantas de Hawilin. Estoy muy molesto con el juego, la verdad. Me ha defraudado. Esos son tus héroes. Esos fuckers son tus héroes, güey. Que tienen un chingo de unidades de verano eterno. Llega el verano y las manos en el ano. Pero no tienen tantas unidades de Hawilin. Esos son tus héroes. Me das asco. Me das asco. SNK, me das asco. Deberías tener más unidades de Hawilin. Mira la whip. Toda bonita, toda bruja. Ah, ya se murió. Grande. Grande la whip. Siempre confía. Y mírenlo. Ahí hay una unidad de verano eterno. Recién salida, güey. Es nueva, la verdad. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo que salió. Y de hecho, ni sirves. Ni sirves, cochina. Pero aquí, obviamente, sí vas a servir, ¿no? Porque, pues, eres nueva. Eres muy nueva. Te llamaré nueva. Y ahí viene la Bonnie, güey. Que está bufeada, de hecho. Qué asco que das, diría el Dalas. Qué asco que... Y ya me fue una... Es en serio. Es en serio. El Hawilin jamás sería derrotado por el verano, güey. Jamás. Tal vez por la rola de llegue el verano y luego me paso la mano. Tal vez por eso sí, güey. Pero por el verano, jamás. Uy, banda. Accidentalmente quité a Bonnie y a Rocky. Uy, no. Qué pena. Ni modo. Las unidades de Hawilin tendrán que ir contra las de verano. Así. Qué pena, la verdad. Qué pena. Miren. Fío pescado. Grande la. Fío pescado. Y ahí va mi novia. Mírenla. Ay, qué bonita. Te llamaré bonita porque eres muy bonita. Qué bonita. Qué bonita. Ay. Pium. Ándale. No mames. La mandó a dormir, güey. Le reinició el windows de un balazo. Mamalona. Mamalona. La mandó a dormir bien feo, güey. Qué grande. Ah, de hecho está la más nueva, güey. ¿Qué es esa la que envenena? La vergónica. Uy, creo que accidentalmente también la voy a proceder a quitar. Digo, este. También se va a... Se me va a olvidar ponerla, güey. Se va a poner otra accidentalmente. A menos que la loca esta enfermera la bloquee. Bloqueala, por favor. No creo, eh. Ha de tener muchísima vida o algo así, güey. Y todas las unidades de Hawilin están envenenadas ahorita. F. Te llamaré veneno porque estás envenenada. Está sufriendo daño a la base. Hawilin, no. Eh, bloquearon a la vergónica, eh. No sé cuál, pero a una. Grandes. Uy, banda. Me resbalé. Me resbalé y ya no tienen a vergónica verano eterno. Qué triste, qué triste. Llega el verano y me paso la mano. Manito en el... ¿Cómo era? Manito en el culo. Mamalona esa rola, eh. Grandes rolas. Top 10 éxitos del anime. Miren, 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 miren. Esto me causó mucha gracia, güey. Ahí va la whip, ahí va la whip. A dormir. Está muy chido su ataque, güey. Tiene mucho rango. Mamalona, mamalona. No te voy a mentir. ¿Ahora tú también? Ah, ese sí sobrevivió. Ah, es el Keminis más nuevo, ¿verdad? ¿También tendrás ganas de que te quite? Pregunta seria. Llega el verano y me paso la mano. Llega el verano. Las manos en el lano. Ok. Ese Keminis, ese Keminis. Se ve muy difícil de punar. Demonios. Vamos. Hawilin. Yo confío. Hawilin. Eu confío. Molto obligado. Chayanne. Nada que ver, güey. Nada que ver. Vamos. Verano. Digo, Hawilin. Es que los Keminis, güey. Los Keminis. Los Keminis, güey. Los Keminis. Uy, banda. No, accidentalmente, güey. Que se resbala el mazo este del verano en el lano. Y se resbaló, güey. Y se cayó Keminis. Y ya no pudo venir a jugar. También se cayó Vicky. Verano eterno, güey. Tampoco pudo venir a jugar. Qué triste historia. Vamos, güey. Enseñales quién. Duérmase. Duérmase profundo, motherfucker. Usted también duérmase. Bien, 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 bien. Las unidades de Hawilin, muy potentes. Ah, ya se durmió. Tenía sueñito, tenía sueñito. Comprensible, la verdad. La gente suele tener sueñito. En veces la gente tiene sueñito. Ahí va. Ok, bien. Ataque completamente inutilizado. Gracias a mi gran del Orlando. Haciéndolo todo bien. Ok, ahí está la sirena pescado, güey. Que según yo está bastante decente. Así que... Cuidado, cuidado. Uy, no. Sí podemos notar cómo es la batalla muy reñida, la verdad. Muy reñida. Ahí viene la Chinchung Hwangin. Pero de verano eterno. Avienta bolitas, güey. No cabe duda de que es mi colonia, güey. Donde te avientan piedras a tu coche. Grande. La Chinchung Hwangin. Es mi vecino. Chinchung Hwangin. Mira las unidades de Hawilin, güey. Son muy buenas. Son muy buenas. A la primera, ¿eh? A la primera dan pelea maciza. Chinchung Hwangin. Bloquearon a una. A una vieja encuerada. No sé qué le pasa. Cochina. ¿Qué hace aquí sin ropa? Bloqueadita. Bloqueadita. Gracias a la enfermera de Hawilin, güey. ¿Esa es tu ídola, güey? Una vieja encuerada. No, 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 no. Qué decepción. Qué decepcionante, diría el Fedebú. A ver, ¿quién está dando tanta pelea, güey? ¿Será la Chinchung Hwangin? Chinchung Hwangin. Ay, no puede ser, banda. ¿Ahora quién fue? ¿Ahora quién fue el responsable de esta masacre? ¡Paren esta! ¡Mis muchachos! ¡No! Uy, no, banda, no me la van a creer. Accidentalmente, güey, este, el mazo de verano, el mazo de verano se rehizo, güey. No sé cómo pasó. No sé cómo pasó, pero ahora vienen las unidades con peor clasificación en platino. No sé cómo fue, güey. No sé qué sucedió. Este, un mago lo hizo. Así es, un mago lo hizo. Esta sí aguanta el disparo, güey. No, cancelen todo, cancelen todo. Era broma. Ok, no se supone que tenías que ser más débil. No estás haciendo bien tu papel, estupén. Te voy a correr. Ah, sí, ya se murió. Bien. Chinchung Hwangin. Ahora viene una nave. No me esperaba una nave. La verdad, ¿quién trajo una nave? Chinchung Hwangin, de verano eterno. A dormir. Dérmase. Ok, esa Chinchung Hwangin se está curando, güey. Esa Chinchung Hwangin se está curando mucho. No entiendo por qué se está curando tanto. Alguien, por favor, párela. Ay, no, mi tobillo. Chinchung Hwangin. Esa Chinchung Hwangin se está curando mucho, güey. Es un problema. La tendremos que mandar a dormir. No, sí, güey. Están aguantando mucho, eh. Las de verano eterno... Está potente. Está potente el verano, güey. Está potente el llega el verano. Y me paso la mano. Hice todo lo que pude, güey. Hice todo lo que pude porque Hawwilin. Amo Hawwilin. Y pues, bueno. Aquí lo dejamos claramente. Las mejores unidades son las de Hawwilin. Clarísimo. Quien diga que no es hater. Claro que sí. Gana Hawwilin. Después verano eterno. Y las manos en el ano. Y después navidad. En ese orden. Por supuesto. Las mejores las de Hawwilin. Ahí nos vemos. Bye. Victoria de Hawwilin. Quien diga lo contrario. Hater, güey. Baneo. No es cierto. Pero Hawwilin. Viva Hawwilin. Ahí nos vemos. Bye.